¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Se llevó a cabo el sorteo de la Eurocopa. Sorteo, bueno, pues que queda bastante reñido en algunos grupos y en otros la cosa parece mucho más sencilla. Te recuerdo, se llevará a cabo este próximo verano. Caso importante a destacar y es que, a pesar de la guerra, Ucrania en este instante se encuentra dentro de la Eurocopa. Han conseguido meter gol en 15 de los últimos 17 partidos, por lo cual se han calificado bastante bien e incluso parecería que pueden avanzar en su mismo grupo como segundo lugar. Vámonos a hablar acerca de Alan Pulido. Y es que el jugador mexicano se quejó un poco respecto a lo que sucede en selección mexicana. Obviamente es el tema de la semana tras la derrota frente a Estados Unidos, pero ya dice Alan Pulido que para México muchas veces lo más importante es que haya jugadores que han jugado 5 mundiales más allá de captar talento nuevo, de buscar jugadores que puedan cambiar las cosas. También señala, me parece de manera correcta, el hecho de que, bueno, pues los procesos han sido muy cortos y que a su manera de ver las cosas Estados Unidos ya nos ha superado, pero eso tiene que ver con un proceso más largo, un trabajo que han venido haciendo en años ya y que al final si no te encuentras con el fracaso, si no te encuentras con la caída, nunca vas a llegar al éxito. Para Alan Pulido, como yo te lo comentaba ayer, para Alan Pulido el punto de quiebre para Estados Unidos fue el momento en el que se quedan sin el mundial de 2018. Ahí cambian las cosas, cambian la estructura, cambian la manera de ver el fútbol y entonces empiezan a echarle más ganas y hoy, sin duda alguna, son el equipo más fuerte a nivel de selecciones en CONCACAF. El Puebla de la Franja ha traído ya nuevo director deportivo y nuevo entrenador. Ya sabíamos de Karevich que lleva ya un par de partidos dirigidos con el Puebla y en esta ocasión al que presentan es a Ángel Catalina. Son un grupo curioso el del director técnico y este director deportivo porque vienen de archirrivales en Costa Rica. Mientras que tenemos a Ángel Catalina llegando desde el Zapriza. Del otro lado tenemos a Karevich que estuvo en el Alajuelense. Entonces, bueno, pues son dos archirrivales en Costa Rica y ahora se unen para intentar que el Puebla tome buen rumbo. Por cierto, los propios jugadores han salido a hablar hoy por la mañana a mandar un mensaje a los medios de comunicación, a la gente, agradecer el apoyo y a pedir que no los dejen, que no olviden que, bueno, pues ahí está el equipo y que va a intentar hasta el final meterse en el último tramo del torneo, aunque luce ya prácticamente imposible de manera matemática. Una disculpa que me parece llega tarde, ¿no? Mientras tenemos equipos como Santos, por ejemplo, que salía a dar una disculpa muy temprano en este torneo. Tenemos equipos como San Luis que con vergüenza deportiva y tras haber conseguido buenas cosas en el último torneo también salían a hablar con la afición muy temprano. Bueno, pues ahora tenemos a un Puebla que ya prácticamente por concluir el torneo sale con sus jugadores a decir que le van a echar ganas. Pero bueno, pues parece que echarle ganas ya no es suficiente y que este Puebla dejará atrás este torneo para enfocarse en el que sigue. En las Águilas de la América también hay información y es que ya te contaba ayer que está muy cerca de cerrarse el acuerdo de renovación entre Henry Martín y la directiva. Ya está prácticamente todo listo, falta la firma, falta que se haga oficial. Pero bueno, pues en general Henry sí renovaría, lo haría por tres años y ahí viene lo más interesante, que habría rechazado Henry para quedarse en América por puro cariño a la camiseta, ¿eh? Porque, bueno, al final Henry es un tipo al que no hay que olvidar su carrera, ¿eh? Nació ya en Mérida con complicaciones para jugar con los Venados debutando en la primera división a los 27 años con Xolos y luego, bueno, pues teniendo este pase para América, gracias a Miguel Herrera, gracias también a su calidad, obviamente, que hoy por hoy lo convierten en el delantero más importante de este país, por lo menos según las cifras actuales, por lo menos según las convocatorias recientes de la Selección Mexicana. Obviamente yo pondría por encima a Santi Jiménez, pero bueno, pues al final el que es titular en Selección Mexicana es Henry Martín. Y ahora con esta renovación buscaba una mejora de salario, mejora de salario que era bastante más importante en Arabia Saudita y en la MLS, dos países que lo buscaron para hacerse con sus servicios y al final terminó quedándose con México. Al parecer en Arabia Saudita le triplicaban el salario actual, que según se dice es de 1.5 millones de dólares. A ver, no es cualquier cosita, pero bueno, pues de cualquier manera se lo terminaban triplicando allá a 4.5, lo cual aquí en México equivaldría a ser uno de los mejores pagados. Ahí ya peleándose con canales, peleándose todavía con Gignac, obviamente, bueno, pues con los que más ganan en este país. Sin embargo, parece que aquí en la América sí habrá logrado un incremento, pero no hasta los 4.5 millones de dólares. Vamos a ver si todo sigue avanzando bien, y también vamos a ver si Henry consigue de verdad firmar esta renovación. Y por otro lado, información de Diego Valdés, y es que cuando parecía que América se quedaba sin magia en la cancha, Diego Valdés ha regresado de lleno a los entrenamientos. Hoy estuvo al parejo de sus compañeros y podría ser que este fin de semana lo viéramos aunque sea tener algunos minutos en el terreno de juego. Diego Valdés era una de las bajas más importantes. De las cinco que tiene actualmente la América, era una de las que más pesaban y bueno, pues parece que está de vuelta y que podrá hacerlo de buena manera. Y ya para terminar, información de Álvaro Fidalgo. Según, bueno, pues un video que se ha estado difundiendo, el de Rubén Rodríguez, quien es colaborador de Récord, colaboradora de Fox Sports y que estaba participando en un podcast, habla sobre el interés de la selección mexicana, de la Comisión de Selecciones Mexicanas, para intentar naturalizar a Álvaro Fidalgo. Un creativo en la media cancha, un tipo joven todavía, con un tiempo para llegar al siguiente Mundial. ¿Qué se necesitaría? Y ahí estaría lo más importante. Bueno, Rubén Rodríguez menciona que se quedará un año más para poder naturalizarse. Y bueno, sí, en teoría, en papeles, eso es lo que tendría que suceder, que América no lo deje salir este año, que consigan que se quede otro ratito. Pero a nivel FIFA es más complicado, porque FIFA pide que esté residiendo en el país por cinco años. Y aunque estuviera naturalizado, si no llega a vivir cinco años en México, ahí sí se complicaría el asunto con la FIFA, lo cual, por cierto, sería para febrero de 2026. Y febrero de 2026, pues es apenas a unos meses de que arranque el Mundial. Una naturalización complicada, donde además de todo apuestas a que dentro de dos años va a seguir igual de bien, y eso no es nada sencillo de asegurar, no es nada sencillo de saber, por lo cual parece que aunque Rubén Rodríguez tenga cierta información, pues a nivel de reglamento de FIFA se torna muy complicado que estén aguantando a Fidalgo. Cruz Azul tiene prácticamente amarrado su primer fichaje de cara este verano. Sería un defensor. Hasta ahorita van a buscar la alternativa para Escobar, que se fue. Y su nombre es Alan Montes, mexicano, hermano de César, jugador de Necaxa, que no sé si tú lo hayas visto, pero está teniendo un torneo bastante decente. Además de que es alto, y eso sirve mucho en una defensa como la de Cruz Azul, donde de repente los balones aéreos los han venido lastimando. Sin embargo, bueno, pues parece que la llegada de Alan Montes cada vez está más cerca. Se dice que ya habrían empezado a negociar con el entorno del jugador, y que esperan simplemente a que concluya el torneo para poder oficializarlo. Si Necaxa no consigue meterse en la fase final, la oficialización podría llegar antes. Aunque por el camino que siguen en este momento, tanto Fentanes como su propio equipo, bueno, pues parece que estarán en la fase final, lo harán de buena manera, y vamos a ver hasta dónde les alcanza. De cualquier manera, Cruz Azul ya ha puesto los ojos en él. Sabemos que ya están las negociaciones, que es el principal cambio respecto a la última vez que te habíamos contado al respecto, y la oficialización podría darse relativamente temprano. Santiago Jiménez es la promesa más importante, es el prospecto que más llama la atención de México en este momento, y habla ya sobre el profesionalismo, sobre cómo se llevan a cabo las cosas en México, a diferencia de cómo se llevan en Europa, y cómo esto afecta al final para que destaquen más jugadores. Dice que en Europa todos son profesionales, mientras que en México no son profesionales, al contrario, hay prácticamente que estarles rogando a los jugadores para que lleguen a tiempo, y voy a salir un poco de las declaraciones de Santi para caer en algo de lo que ya hemos hablado muchas veces, y en lo que muchas veces también los aficionados son parte de este círculo vicioso. En México, los futbolistas se sienten superestrellas, los futbolistas se sienten como si fueran la cosa más maravillosa que ha parido este país, cuando en realidad, pues son jugadores de fútbol, que dan un espectáculo, y que bueno, al final, gracias a ese espectáculo, pues tú tienes algo con qué divertirte, yo tengo algo de lo que hablar, ok, hasta ahí estamos de acuerdo, pero que se sientan paridos directamente por Dios es lo que hace el problema, para que entonces todo mundo tenga que rogarles, para que entonces todo mundo tenga que estarse fijando en si no se lastimó tantito, si no se movió tantito para allá cierta cosa. No, en Europa esto no pasa, entienden que ser profesional es parte del trabajo, al final que están trabajando, y lo que dice Santi Jiménez, estando sorprendido, debería ser completamente natural, y es que el ejemplo que pone Santi, es que en Europa, todo mundo llega a las 8 o 9 de la mañana, y se va a las 3 de la tarde, oye, a ver, te pregunto a ti que me estás viendo, tú a tu trabajo, ¿qué hora llegas, y a qué hora te vas? ¿Y te dan un premio por eso? Pues no, o sea, estás trabajando, ellos también lo están haciendo, por lo cual, deberían ser profesionales, ojalá de alguna manera, las palabras de Santi, terminen, pues, repercutiendo, en diferentes equipos, fijándose, que, el hecho de que entrenen de 11 a 1, no quiere decir que eso sea, todo lo que tienen que hacer, ¿no? A lo mejor, hay que llegar y ver partidos, hay que llegar y tener charlas, sobre lo que sucedió el fin de semana, hay que llegar, y entrenar un poco más, hay que hacer más gimnasio, hay que ver, más citas con los nutricionistas, es lógico, no puede ser posible, que no siga sucediendo, a estas alturas, que en México se entrene, como en los años 80, los jugadores tengan que irse a Europa, tardarse en adaptarse, a los nuevos entrenamientos, a veces, no lograrlo, y por si esto fuera poco, bueno, puede ser que, no puedan, estando allá, mantener el paso, del resto de sus compañeros, que insisto, si se les hace sorprendente, ir de 9 a 3 de la tarde, a trabajar, pues entonces, la cosa, está muy seria. Y para terminar con esta información, nos vamos con Fidel Barajas, un nombre que quizá por ahí, no has escuchado tanto, pero es seleccionado sub-17 de México, es un jugador, que ha conseguido llegar al primer equipo, en la MLS, y en el Real Southlake, y que bueno, pues en este último partido, tuvo la oportunidad, de jugar los 90 minutos, insisto, es sub-17, y jugó, en la primera división, de la MLS, se desempeña, como extremo izquierdo, arrancó el partido, y dio dos asistencias, que se convirtieron al final, en la victoria, de su equipo, el Southlake, en este instante, se encuentra en quinto lugar, de su conferencia, estando apenas, a tres puntos, del líder de la tabla, por lo cual, hay que entender, que el hecho, de que juegue 90 minutos, quiere decir, que está haciendo las cosas, bien en los entrenamientos, es el quinto partido, que se juega ya, y bueno, de estos cinco, solo no ha visto actividad, en uno, de ahí en fuera, tuvo cuatro minutos, nueve minutos, veintitantos minutos, y bueno, pues ahora que te digo, tuvo 90 minutos, hay que echarle un ojo, porque, este tipo de jóvenes, son los que sirven, para un futuro, obviamente, no es un momento, de llegar a selección mexicana, no nos volvamos locos, tiene 17 años, pero, bueno, pues sí que, si mantiene una temporada regular, así, en Estados Unidos, en la MLS, podríamos estar pensando, que con 18, podríamos convocarlo, ¿no? Si bien es cierto, que la posición, de extremo izquierdo, en la selección nacional, está ocupada, de mejor manera, que la de extremo derecho, bueno, pues al final, es cosa de buscar, alternancias de piernas, y ver, qué tal, le termina cayendo, o bien, jugar a la derecha, o bien, a cualquiera de los otros, turnarse, para que él se quede a la izquierda, es un prospecto, todavía no es un momento, de tomarlo en cuenta, para la selección mayor, pero que mantenga este ritmo, sería ideal, para hablar de él, en los siguientes meses, y hasta aquí, las noticias del día de hoy, espero que hayas disfrutado mucho, este video, no olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita, y dejarnos tus comentarios, que todos lo leemos, y todos intentamos contestarlos, antes de irme, quiero mandarle un saludo, a Mangel, a Carlos Navarro, y a Mónica Chamorro, los tres estuvieron pendientes, del último video, y bueno, pues desde aquí, les mandamos un saludo, si tú quieres el tuyo, no olvides activar la campanita, para que te llegue la notificación, en el momento, en el que se estrena el video, y platicar con nosotros en vivo, y ahora sí, eso es todo, nos vemos al ratito, con más noticias, hasta entonces.